razón es libertad, ya mira el deterioro que hay en la parte religiosa, ya la parte religiosa es ya yo hago ya porque ya yo aprendí así y yo lo hago así y hoy ya no hay un control, ya no hay un respeto, ya no hay nada, esa es la triste realidad que estamos viviendo nosotros los latinos, nosotros no tenemos un líder religioso, que nosotros podamos decir mira nosotros tenemos, yo estoy iniciado en Ifá, yo estoy iniciado en Oricha, yo estoy identificado, ahora yo sigo aparte de mi linaje este concepto, nosotros no tenemos un concepto que nos una y se llenan en la boca decir Ifá es uno solo, Oricha es uno solo, sí pero a la hora de unirse nadie es uno solo, a la hora de unirse lo que hay es crítica, lo que hay es dilema, lo que te hicieron está mal, lo que tú aprendiste no es como es, no hay una aceptación, no hay un mira mi hermano, este fue el documento que a mí me llegó, esta fue la enseñanza que a mí me llegó, esto es lo que yo he aplicado, esto es lo que yo he hecho como religioso, ¿cómo me lo puedes cuestionar? Si yo te estoy diciendo que esta fue la información que llegó a mí, que esta fue la sabiduría que me transmitieron a mí mis ancestros, entonces hoy se llenan en la boca hablar más de los ancestros, hoy se llenan en el lado y todo es por comercio, brother, comercio, nadie te habla de los códigos éticos de lo que es ser un religioso, de lo que es ser un adorador de Oricha, a nadie le importa eso, a nadie le importa que tú no entiendes tu itá, a nadie le importa explicarte a ti tus iniciaciones, entonces, ¿dónde está la hermandad? Por eso como yo siempre le digo, ¿usted piensa que los Dumares no está fiscalizando eso? Porque cada vez que sacan una letra del año ¿qué es lo que los Dumares manda? ¿bombazos? ¿por qué? Porque los Dumares sí conocen lo que hay en el corazón de todos nosotros y no justifica, hoy no justifica 2023 el poder llevar un plato de comida a la mesa, ¿verdad? Tener que hacer las atrocidades que están haciendo, mi hermano, poderes que están dando sin la carga, sin la carga, hechos que están dando vacío que es real, orduas vacío que es real, oro un vacío, que falta de respeto, bro, esa gente hay que destituirlo. Mira, mi hermano, no te vamos a meter la policía, porque nosotros no somos policía, pero usted no puede practicar más esta religión y usted tiene que devolverle el dinero para atrás a todas estas personas que usted estafó. No tenemos, no tenemos ese concepto de hermandad. Lo que tenemos es el concepto de pararte aquí y ofender, hasta la mamá, la abuela, la tía, te sacan el riesgo criminal, ¿por qué qué no me han hecho a mí? ¿por qué de verdad me sigue a mí? Mira mi página, treinta y pico mil gente que siguen y no le llega a nadie la notificación, no dejan que compartan el contenido. ¿Por qué? Porque están lucrando y viviendo de la comunidad religiosa y de la desorientación que tienen las personas. Porque estamos conscientes que a todas las personas que iniciamos, el tiempo no nos alcanza para después poder atender las necesidades de esta persona. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener una organización y sean otros hermanos quienes tomen esa responsabilidad? porque lo único que están es atrás del dinero tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!